Esta sintonía que se ve entre Ciudadanos y el PP, que también se ve, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, no sé si temen que los vaivenes de la política nacional puedan afectarle. Es decir, por ejemplo, Ciudadanos parece que se está acercando un poco al PSOE. No sé qué valoración hacen los dos. Yo creo que, como hemos manifestado, aquí la coalición está funcionando muy bien. Yo creo que por parte del Partido Popular hemos actuado siempre con lealtad a este pacto y, por tanto, como nosotros hemos actuado con lealtad, esperamos recibir la misma lealtad. Y no me cabe ninguna duda porque, al final, esa lealtad es con el interés general y con el pacto que firmamos para toda la legislatura. En cuanto a la primera pregunta, bueno, pues, negar ese acercamiento al Partido Socialista. Nosotros hemos iniciado a nivel nacional unas negociaciones para llegar a unos acuerdos y dejar claro que eran unos acuerdos para votar sí a España y para votar sí a las medidas que interesaban a España y por el interés general. No era un sí a Sánchez, que ya sabemos todos lo que creo que Ciudadanos, mi presidenta y yo mismo pensamos del señor Sánchez, y, por supuesto, era un no al Partido Socialista. Por lo tanto, simplemente eran unas medidas con unos objetivos claros y un sí a España y un no a Sánchez y al Partido Socialista. Por lo tanto, si además nos centramos, que estamos en un ámbito local, pues, como decía antes, si estamos satisfechos con este año de gobierno y la maquinaria funciona perfectamente, pues, espero seguir satisfechos durante los próximos tres años. Creo que no tenemos ninguna duda, ninguno de los socios de este equipo de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.